Hola amigos, nos encontramos en la Ruta 5 Sur, específicamente en la Pasarela de Algo Alemu. Una gran construcción gestionada por nuestro alcalde Jorge Rivas y autoridades de gobierno. Así es Pamela, porque esta pasarela fue inaugurada a inicios del año 2017. Viene a beneficiar a un total de 100 familias que viven en el sector de Algo Alemu. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes autoridades locales, regionales y también nacionales. Hoy les recordamos esta gran construcción, pero también los queremos invitar a visitar la comunidad. A continuación, acompáñenos. Una de las primeras mejoras que queremos presentarles acá en el sector de Algo Alemu es la construcción de un sistema solar térmico, Pamela. Este proyecto que estamos a puertas de inaugurar fue presentado y adjudicado por nuestra municipalidad para poder traer agua caliente a través de un sistema de paneles solares a la escuela de Algo Alemu, pero también a la escuela de Aurora de Inero. Así es Pamela, porque este es un proyecto que se gestiona a través de un convenio entre el gobierno regional y la municipalidad de Mulchen durante el año 2017. Como ya podemos ver, fue concretado en este año 2018 y que viene a beneficiar a cerca de 50 alumnos entre las escuelas Aurora de Inero y aquí, Algo Alemu. Continuamos informándoles acerca de más beneficios que se han traído aquí a través de la municipalidad. Por ejemplo, Mauricio, firmamos dos convenios, uno con la Universidad del Desarrollo y otro con la Santo Tomás, para poder traer soluciones a este sector. Así es Pamela, porque estas soluciones de las que tú hablas se trata de los trabajos sociales que desarrollan estas dos casas de estudio, las cuales han traído la construcción de viviendas de emergencia y otras mejoras más. Así es Mauricio, pero no solamente de la mano de la Universidad hemos trabajado, sino que también a través de servicios, por ejemplo, de gobierno como El Servio, con quien llegamos a ayudar a dos familias que lo perdieron todo en los pasados incendios ocurridos en 2017. Luego de esto pudimos concretar dos viviendas y una se encuentra aquí en este sector. También estamos trabajando a través del programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI. 62 familias reciben beneficios a través de esta iniciativa. Proyectos de riego, praderas, entre otros, son entregados a las familias de Alguelemu. Esperamos que les haya gustado nuestra visita a Alguelemu. Pronto estaremos en más lugares. Para poder informar todo lo que tu municipio está realizando para construir un multen. Mejor para todos.